Bueno, hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata el capítulo sin mostrar imágenes por tema de copyright y si a ustedes les va copando la historia, la pueden ver con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe porque yo acá no puedo mostrar imágenes porque si no, me desmonetizan. Así que sabiendo eso, comenzamos con el video. Vamos con la parte 1. Bueno, esperen. Acá. Oscar recibe su primer beso y le da mucho asco. Bueno, les cuento. Oscar está mirando una novela de amor. Entonces, como está mirando esa novela de amor, hay un tipo que se anda hablando con una chabona de romance y eso y se besa. Entonces, claro, Oscar no ha dado su primer beso. Entonces, al estar mirando esta novela, a él le gusta mucho y ahora él sueña con tener su primer beso. En medio de esto, entra la madre y le pide a ver si no le ayuda a colgar ropa. Por lo que Oscar agarra la ayuda a colgar ropa. Como le ayudó, él le pide para ir al parque y ella lo deja ir al parque. Ahí Oscar va al parque en donde está Fernando y cantidad de compañeros. Y ahí todos deciden irse a un parque. Bueno, lo que hacen es irse, ponerle 5 varones y 5 mujeres. Entonces, obvio, joden todos ahí, se divierten. Pero por un rato, cada hombre se va con una mujer. Bien, entonces, todos deciden llevarse a una mujer a los árboles, menos Oscar. Oscar estuvo ahí con una chabona que se llama Selena y no decidió llevarla ni nada. Así que, bueno, al otro día, bueno, Oscar le cuenta a Selena que se incomodó, ¿no? Y, bueno, les cuento. Por otra parte, al otro día, esto está pasando en el colegio. Selena, al otro día, está hablando de este tema con sus amigas. Pero después que sentó una cosa, no hablar nada bien. Ella como que siente que Oscar es muy tímido y eso. Pero, en realidad, no es eso. Simplemente que la chabona no le gusta. Pero, bueno, eso no importa. Vámonos al tema del capítulo. Que voy a adelantar acá. Bueno, como Selena está diciendo todas estas cosas de Oscar, la amiga plantea hacer otra fiesta en la casa. Y ahí hacen una fiesta. Y en la fiesta plantean jugar a la botella. Lamentablemente, a Oscar no le vuelve a tocar con Selena en ningún momento que la botella gira. Porque la idea era hacer esto para que ellos se puedan besar. Ya que Oscar estuvo tímido y no la llevó a los árboles, ¿entienden? No sé, como que hacen eso. Son gurises, chicos jóvenes y hacen eso. Pero, bueno. Al otro día, bueno, ellos se divierten. Después, tipo, se va. Y al otro día, la madre de Oscar lo siente raro. Entonces, le pregunta, tipo, a ver qué le pasa. Y, bueno, acá, Oscar le pregunta por el padre a Selena. Por lo que Selena le dice... Perdón. Oscar le pregunta por el padre a la madre. Selena es la otra. Perdón que me equivoqué el nombre. Bueno, y la madre dice, a ver, para él quiere saber del padre. Se hace mucho que no lo ve. Y él quiere saber del padre porque así le puede dar consejos sobre cómo chamullar mujeres, etc. La madre se los puede dar, obviamente, pero... Y se los da. Pero al otro día, Oscar va al colegio y le cuenta a su amigo que no se siente tan cómodo. Sí, la madre le da consejos, pero le gustaría más tener un padre. Y el amigo le dice que no es necesario buscar de un padre. Los padres como que solamente siguen para castigar y otras cosas. Que si quiere aprender, que aprenda del internet o de los amigos, ¿bien? Y bueno, por otra parte, bueno, al otro día, Fernando se entera de que Oscar andaba muy tímido con Selena, que no la llevó. Entonces empiezan a molestarlo y empiezan a decir, seguramente sos gay, como Gerardo, ¿no? Y apuntan así y él dice que no. Y empiezan a tirar todos comentarios discriminativos. Pero bueno, al otro, después en la tarde, estos se vuelven a juntar en el parque. Y Fernando lleva a muchas mujeres. Cinco para una y cinco para cada... Tipo, cinco mujeres y cinco hombres, vamos a decir. Y todos se tienen que besar. Pero él está haciendo todo esto con el fin de saber si a Oscar le gustan las mujeres. Así que bueno, todos se van. Oscar queda con Selena, todos se llevan a la mujer a los árboles. Selena se los lleva y los besa. Por lo que a Oscar le da mucho asco su beso y se retira. Y Selena no entiende nada porque reaccionó así. Pero por lo que le hizo, dice que se las va a pagar. Y tipo, el Oscar este se va, dice que sintió mucho asco, que fue un beso muy viscoso, etc. Y acá Selena empieza a plantearse que a Oscar sí le pueden llegar a gustar los hombres. Y van a empezar muchos temas acá. Quieren saber qué va a pasar con este capítulo, averíguenlo en la parte dos. Y se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte dos de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata el capítulo. Y ustedes si les gusta, lo pueden ver con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe. Porque si yo muestro acá imágenes, me desmonetizan. Sabiendo eso, vamos a comenzar con la parte dos. Selena corre el rumor que a Oscar le gustan los vatos. Bueno, Oscar está en su cuarto y se está preguntando qué le pasó. Porque él siempre anheló con dar su primer beso. Entonces cuando se besó con Selena le dio como que mucho asco. Porque al parecer fue un beso viscoso. Y bueno, él se sintió muy incómodo. Así que bueno, él no entiende por qué le pasa esto. Entonces empieza a plantear si realmente le gustan los chavos. Bueno, al otro día está Fernando en el cole. Y bueno, van a empezar a molestar a Oscar. Porque claro, Selena está en el cole meta a decir no, que Oscar no me besó. Porque es gay, ya saben qué palabra. Y es como que dale, no te besó porque fue un beso muy viscoso. O quizá no le gustó, no tiene nada que ver. Que a alguien le guste o no le guste un beso con su orientación. Entonces bueno, esto es lo que está pasando. Así que bueno, Fernando empieza a molestar a Oscar con todos los amigos. Porque se ha enterado de que Selena anda diciendo todas estas cosas. Así que Fernando y Oscar se pelean. Por lo que la directora los cita al cole. Y Oscar no quiere decir por qué se pelearon. Así que la directora llama a la madre y le pide que hable con Oscar. Porque si no va a ser suspendido. Cuando Oscar vuelve a la casa y está con la madre. La madre le pregunta a ver por qué se peleó con él. Y bueno, supuestamente dice que no. Que él estaba enojado. Porque bueno, que justo pasó él. Y en el momento menos oportuno como que le dijo cosas a Gerardo. Porque les cuento lo que pasó. Cuando Oscar se peleó con Fernando. El tema es que Gerardo tenía mucho que ver ahí. Bien, entonces Oscar le dijo de todo a Gerardo. Y bueno, y por eso. Pero bueno, eso va a pasar más o menos en la parte 3. Que ahora no está pasando eso. Le estoy dando más o menos un adelanto para que puedan entender. Pero vámonos a enfocar en el capítulo. Como Gerardo se ha enterado que molestan y golpean. Ya saben qué palabra a Oscar. Se quiere acercar a Oscar para intentar ser más o menos amigable. Y acá es que Oscar le dice de todo a Gerardo. Y entonces una de las maestras de las directoras descubre que Oscar le está diciendo comentarios ofensivos a Gerardo. Como... Ya saben qué tipo de groserías que no se puede decir. Entonces otra vez he citado a la dirección y llaman a la madre. Y acá, bueno, la directora sí se entera. ¿Por qué? Porque ahora... El tipo lo vieron, ¿entienden? Entonces como le está diciendo... Chicos, a ver. Voy a explicarle más o menos rapidito. Yo sé que a YouTube no le gusta este tema por las políticas. El chabón... A Gerardo le gustan los hombres, ¿bien? Entonces lo están molestando por eso. Para que puedan entender. Y le están diciendo cosas ofensivas. El tema es que por esto lo vuelven a suspender. ¿Bien? Y le dicen a la madre que o habla con Oscar o será expulsado definitivamente. Nada de suspensiones de 2, 3 días. Si no, chabón. Así que Oscar va a la casa. La madre intenta hablar con él. Y él le dice lo que ya les dije. Que le dijo eso porque estaba enojado. Justo pasó en el momento y como que se quería descargar con él. Pero él sí le quiso decir esas cosas. Así que la madre le dice que no haga eso. Que no está bien. Que él no tiene derecho de discriminar a alguien por su orientación. Y bueno, más o menos Oscar comprende y entiende lo que la madre le dice. Así que al otro día él decide ir al colegio para pedirle perdón a Gerardo por todo lo que le dijo. ¿Quieren saber qué va a pasar con todo esto? Averíguenlo en la parte 3. Y se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 3 de este capítulo de la Rosa de Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata el capítulo. Ustedes si les gusta lo pueden ver con imágenes en el canal de YouTube de la Rosa de Guadalupe. Porque yo no puedo mostrar acá imágenes porque me desponetizan. Sabiendo eso, comencemos con la parte 3. Oscar tiene muchas dudas sobre su orientación. Como les cuento. Rosa, la madre de Oscar, está limpiando afuera. En medio de eso pasa una vecina. Y le mete cizaña porque ella está enterada. ¿Bien? Bueno, bueno. Sabemos perfectamente que Selena anda inventando en el colegio que Oscar es gay. Porque cuando se besó con ella se corrí como que le dio asco. En realidad le dio asco porque fue un beso viscoso. Pero la chabona está inventando esto. Cosa que la madre de Oscar no sabe. Así que cuando la vecina pasa, le confiesa esto a la madre y se entera. Así que va furiosa a la madre de Oscar a decirle de todo al cuarto. Y es como que para. No era que siempre lo ibas a apoyar. Se pone como loca. Y bueno, acá la madre le pregunta. Tipo, a Oscar a ver si es gay y... A ver si es por eso que no le gustó el beso de Selena. Y bueno, el tema es que él no sabe todavía. Bueno, la madre más o menos se tranquiliza porque Oscar se pone a llorar. Y le dice que va a estar a él en todo. No sé para qué hace escándalo. Así que bueno, lo agarras y después va y le pide ayuda a la Virgen de Guadalupe. Porque quiere saber qué le pasa al hijo. Así que la Virgen de Guadalupe, tipo, hace aparecer una rosa. En medio de esto aparece la rosca, pero... La rosa, pero... Rosca, dije, perdón. Rosa. Pero, Oscar... Estoy como que fumé un porro. Es como que me trago. Lo digo por las dudas porque después... Empiezan a decir, ay, me hablo como Lorri. Y sí, cómo voy a hablar bien. Sí, estoy en una. Pero bueno, hago lo que puedo acá. Bueno, la cosa es que Oscar está en su cuarto preguntándose si realmente le gustan los hombres. Empiezan a decir, y si es verdad, si me gustan los hombres. Así que bueno, al otro día él va al cole. Y Finita está con Gerardo. Gerardo es el que le gustan los chavos. Y Finita es amiga, tipo de Gerardo. Así que están ahí y se acercan a Oscar. Y bueno, Oscar acá le pide disculpas. Perdón, le pide a Gerardo por todo lo que hizo. Y Gerardo hace como que nada pasó. Y se hacen amigos. Finita invita a Oscar a ir a la casa a jugar al Monopoly. Que el Monopoly es tipo un tablero, un juego. Y bueno, Oscar le dice que sí. Así que va a la casa y le pregunta a la madre. La madre lo deja y él termina yendo a la casa. Bien. Cuando van a la casa, ahí van a jugar al Monopoly. Pero antes de hacer todo esto, Oscar tiene una charla con su madre. Y la madre le explica a ver por qué sintió asco. Y le dice a Oscar que fue como un beso viscoso. Por eso sintió asco. Y claro, el tema es que la madre le explica acá a su hijo. Que en realidad porque él sienta asco no significa que sea gay o que le gusten los hombres. Tipo, él no ha dado su primer beso. Y como se lo dio a Selena, cree que porque sintió asco, le gustan los hombres. Pero no tiene nada que ver, a lo mejor no le gusta la chabona o no besa bien o no sabe besar. Puede ser cualquier cosa, ¿entienden? Entonces él tendría que descubrir qué es lo que realmente le gusta. Pero no por medio de un beso, sino por medio de otras cosas. Que es fácil darse cuenta. Yo, por ejemplo, a mí me gustan los hombres. Si yo voy por la calle y veo un hombre y una mujer, voy a mirar al hombre. No me llama la atención, ¿bien? Sí, me ha pasado que me he besado con mujeres y no me asco ni nada. Pero no por eso me van a gustar. Me pasa que hay mujeres que besan lindo y bueno, y les doy beso. Pero no por eso me gusta. Entonces no tiene nada que ver acá una cosa con la otra. Sino más o menos fijarte qué es lo que más te llama la atención, más te atrae. Qué es lo que Oscar no entiende, que se tiene que guiar por eso. Así que en la parte 4 le va a explicar, le va a preguntar, digo, a Gerardo. Y Gerardo le va a explicar más o menos, para que se dé cuenta. Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Quieren saber qué va a pasar con todo esto? Abrígüelo en la parte 4. Y se los cuento en el próximo video. Voy a ahorrar todo esto. Y vamos ahora a la parte 4 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata el capítulo de La Rosa Guadalupe. Y si a ustedes les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe. Porque yo acá no puedo mostrar imágenes porque me monetizan. Sabiendo eso, vamos ahora con la parte 4. Oscar descubre que si le gustan los hombres... No, perdón. Oscar descubre si le gustan los hombres o las mujeres. Bueno, vamos a ver qué es lo que le gusta a Oscar. Bueno, Finita está en el cole. Y invita a Oscar y a Gerardo a jugar al Monopoly. Al tema, vale. Es un tablero de un juego. No importa. Así que Oscar le dice que sí. Y Oscar va y juegan al Monopoly. En la casa de Finita, la amiga de Gerardo. En medio de esto que están jugando, Oscar le pregunta a Gerardo. A ver cómo él sabe que le gustan los hombres. A ver si ya dio su primer beso a un hombre. Y Gerardo le dijo que no. Entonces tipo, Oscar le dice. ¿Y cómo sabes entonces? Si te gustan si no te habéis estado con uno. Y Gerardo le explica que... Tipo, él cuando va por la calle de hombre. Y le llama la atención como que le trae. Y por eso más o menos se da cuenta. Siempre al chico le llamaron la atención. Pero no por eso significa... Bueno, más o menos por eso significa que le atraen los hombres. Pero le explica a Oscar que... Él por solo dar un beso no puede saber. Entonces, bueno... Acá más o menos Oscar se da cuenta que... Él no mira a mujeres, no le atrae. No se ha besado. Sí se ha besado con una mujer y le dio asco. Pero vamos a ver. El tema es que cuando tienen esta charla, Oscar va a la casa. Y le cuenta a la madre todo esto. Y efectivamente la madre le dice que tiene razón. Que no por un beso significa que le gusten los hombres. Sino que puede ser que la gurisa o besó mal. O simplemente no tiene conexión. O no le gusta y por eso le asquea. Así de simple. Entonces Oscar se lo piensa. Y bueno, al otro día Oscar tiene cole. Y va al cole. Mateo está en la de ella, confinita. Y va gente a molestarlo de la nada. Nadie está haciendo nada. Así que Oscar ve que están molestando a Gerardo. Y decide defenderlo. Porque lo están molestando. La maestra está viendo todo. Que están molestando a Gerardo. Y discriminándolo por ser... Ya saben qué. Homo. Sí. Ya saben qué. Así que como nadie hace nada. Oscar le da un... Ya saben qué. No puedo decir la palabra. El tipo se lo da al chabón que está molestando a Gerardo. Así que la directora lo cita. Y Oscar le dice todo a la maestra. Que no. Que defendió a Gerardo. Porque lo estaban molestando por... O sea, gente homofoica. Lo estaban molestando. No puedo decir mucho. Por eso como que me trago a volar. No sé cómo decir esto. Y bueno, la directora descubre todo esto. Que la maestra sí sabía. Y que no hace nada. Porque Oscar se lo echa en cara. Así que bueno. La directora decide hacer una charla tipo de padre. Y hablar de este tema para que se acabe la discriminación. Y decide juntar a los profesores también. Y le llama la atención a esta maestra. Que siempre estuvo que discriminaban a Gerardo. Y nunca hizo nada. Así que bueno. Lo resuelven así. Pero terminando todo esto. Finita. Otra vez invista a Oscar. Pero esta vez invista a la madre también. Y a Gerardo a la casa. Se ve que la madre va a hacer unos tamales. Y ahí cuando van. Están ahí todo muy bien. Y en medio de eso. De la cena. Oscar y Finita. La amiga de Gerardo. Queda solo. Y acá Gerardo tira patada. Como que. Che. Tú no sos mi tipo. Pero a Finita le gusta. No sé qué. Entonces ellos terminan hablando. Y bueno. Ellos se ven que tienen conexión. Entonces. Están hablando. Y en una de esas. Se terminan besando. Y claro. Oscar le dice a ella. Qué bonito besa. No sé qué. Y ella le dice. Yo también sentí bonito. En mi primer beso amor. Porque resulta que Finita tampoco había dado su primer beso. Lo dos sintieron lindo. Y ahí se besan de nuevo. Y bueno. A Oscar le empieza a gustar. Y a atraer. Y le termina pidiendo a Finita para ser la novia. Y ellos terminan siendo novia. Oscar se aleja de gente como Fernanda. Y gente problemática. Termina siendo novio de Finita. Y amigo de Gerardo. Y ahí termina el capítulo de la Rosa Guadalupe. Ahí fue como descubrió que realmente le gustaban las mujeres. Y también ha tenido la relación con esta chabona. Suscríbanse. Compartan el video. Activen la campanita. Si lo quieren ver con imágenes es en el canal de YouTube de la Rosa Guadalupe. Pero yo acá no puedo mostrar más nada. Más nada porque me desmonetizan. Ahora. Finalicemos con este video. En un rato grabo de nuevo.